El mejor, el número uno, el campeón de mi corazón. ¿Para qué pasa esto? ¿Qué tiene que suceder? Cerco, déjame pensarlo bien. Sacar mi mayor nivel, sacar mi mayor nivel. Ganarle al Raptor por puros PTB. Después de eso, ganarle directo al RC. Está bien tener fe, pero no mamen también. Hijos de puta, hoy trato de hacerlo al 100. Puedo improvisar con esto, saben quién es quién. Todo este patio, amate la FDX y el RSTP para DMX. Como lo hago yo, solo estoy fluyendo dentro de este patrón. ¿Cómo se vio que lo estamos haciendo siempre con este flow tan cabrón? ¿Pero qué se le hace? Charot para el Bennett, para el Jace y para el Nitro también. También. Charot también para el Raptor, que ya quedó campeón. Los demás ya chingamos nuestra madre. Pero cuál es el pedo, que es lo que yo pido. Solo improviso, esto ya no es descuido. Ganar o perder, ya ni se me hace chido. Es lo mismo quedar segundo, que quedar descendido. Ganar o perder, solo hay una opción. Así que yo no vine para ser segundón. Pero dicen que los que tiran perico, pues muchas gracias, Pote, por esa mención. ¡Oh, ruido, 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 ruido! Muy bueno, amigo. Dale amor, dale amor ahí en casa. Qué bueno que es el logo, amigo. Gracias, Rey Pistola, por esos dos meses.